Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este tutorial de cómo instalar y configurar el emulador de LD Player para Windows 10 o Windows 11. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten y darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Bueno, si ustedes quieren descargar este emulador ya sea para su equipo, si tienen de bajos recursos, medios recursos o altos recursos, con este emulador ustedes pueden instalarlo y utilizarlo para jugar ya sea Free Fire o otros juegos. Bueno, en la descripción del video te voy a dejar la página o en los comentarios fijados para que entres desde este link ya que es con mi link de afiliado. Entonces, para que me apoyen descargando desde esta página que les dejaré. Ustedes descargan el LD Player 9 o en su caso pueden descargar el LD Player 5. Si nos vamos hacia atrás, vemos aquí el LD Player 5. Que pues, si tu equipo es de bajos recursos y no puedes instalar este LD Player 9, puedes utilizar el LD Player 5 o aquí ver las otras versiones. Que aquí pueden ver para 32 bits, el de 64 bits y el LD Player 3. Entonces, aquí te dice, consume menos CPU y memoria adecuado para PCs débiles y ventanas múltiples. Una versión dedicada a los 64, una versión dedicada a los juegos de 64 bits. Y aquí te dice, compatible con el 99% de los juegos de Android sin lags. Ok, entonces, ahí ustedes pueden descargar las versiones ya sea de la 5, la 3 o en su caso la 9. Ok, bueno. Ya una vez que ustedes lo hayan descargado, nos tenemos que ir a revisar aquí en el administrador de tareas. Y nos vamos a la parte de rendimiento CPU. Que debemos de tener activada lo que es la virtualización. En dado caso que ustedes no tengan habilidad a la virtualización, deben de reiniciar el equipo y entrar a la BIOS para activar lo que es la virtualización VTX. Entonces, ya dependiendo de su equipo, pueden presionar Escape, F8 o F10 o presionan suprimir. Es dependiendo de la marca de su equipo. Ok, y bueno. Entonces, ya una vez que hayamos descargado lo que es el emulador LD Player, le damos doble clic. Bueno, aquí como vemos, nos empieza el proceso de instalación rápida. Ustedes aquí pueden poner el idioma. Aquí les dice para entrar a Facebook. Pueden hacer una instalación personalizada. Aquí pueden elegir la ruta donde se quieran que se les instale el LD Player o volver a la instalación rápida. Aquí deben de aceptar los permisos y le damos instalación rápida. Aquí te dice si quieres instalar el McAfee, pues le vamos a dar en rechazar. Ese también le damos en rechazar. Y esperamos a que termine de instalarse. Ok, deben de revisar eso porque si no se les va a instalar el McAfee y el otro programa. No deben de aceptar a todo. Deben de revisar. Bueno, porque luego a veces muchos no revisan cuando instalan los programas y ciertos limpiadores o programas como estos te instalan otros programas de terceros que ustedes deben de revisar muy bien. Ok, y bueno, entonces en lo que termina de instalar en un momento regresamos. Ok, ahora le damos en probar ahora. Gracias. Ok, aquí como vemos ya se nos instaló y todo. Si por ejemplo lo cerramos, le damos en reiniciar o salir, le damos en salir. Vamos a ver dónde se nos puso. Si nos vamos por ejemplo aquí a lo que es notificaciones, vemos que ahí no está. Entonces hay que buscar lo que es el acceso directo. Aquí está el LD Player 9. Entonces le damos doble clic para iniciarlo y pues esperamos a que se nos inicie. Y bueno, vamos a las opciones de configuración. Nos vamos aquí a las cerraditas y le damos en configuración. Y como vemos aquí ya me abre la parte de los ajustes. Aquí ustedes ya lo configuran dependiendo de la resolución. Si quieren tenerlo como modo tableta, modo móvil, ultra o personalizado. Entonces lo dejamos en modo tableta. Y pues dependiendo de la resolución de su equipo, igual pueden ponerlo como 1920x1080. O pues 1280x720. Entonces igual vamos a dejarlo así. En la parte de CPU, los núcleos, ustedes pueden poner el número de núcleos. Ustedes se lo pueden dejar aquí así. Como cuatro núcleos que he recomendado. En la memoria RAM, aquí les va a dar lo que son 4096 MB de memoria RAM. Entonces aquí ustedes pueden asignarle ya sea más memoria RAM o menos. Pero eso depende mucho de cuánta memoria tengas. Ya que si tú le vas a poner, por ejemplo, los 8192 MB que son casi como 8 GB. Por ejemplo, yo tengo 16 MB. Entonces me pondría lo que son la mitad de lo que es la memoria RAM. En la información del disco, sería cuestión de que ustedes lo dejaran así. Sin tenerle que mover nada. Y aquí te dice borrar caché. Pues ya ustedes si quieren borrar lo que es la caché. Y bueno, aquí el modelo te muestra lo que es el fabricante. La parte del modelo y en modelos generales. Aquí ustedes pueden seleccionar el modelo del equipo que quieren que les aparezca. Más o menos. Entonces aquí les aparece varios. Que ustedes pueden seleccionar. En modelos de 120 FPS. Aquí te muestra para los Xiaomi, los Redmi, los Honor, los Oppo. Y varios que pues ustedes pueden también revisar de cuál les funciona mejor. Ok. Entonces, ahí ustedes pueden verificarlo. Y aquí te demuestra lo que es el email. Ok. Entonces aquí también puedes hacer lo que sea aleatorio el email. Para que te lo tengas de manera diferente. Bueno, en la parte de juegos. Aquí ustedes pueden cambiar lo que son los fotogramas por segundo. Aquí te los pone por defecto. Entonces, dependiendo de tu equipo. Pues tienes que ver si te funciona así con los 60 fotogramas. O puedes subirle a 90. O un poquito más. O hasta 240. Pero eso depende mucho de lo que es tu equipo. Ok. Si tienes una PC con bajos recursos. Pues meterle hasta 240 fotogramas. Te puede ir muy lento. Pero bueno. Entonces, en la parte de audio. Aquí te va a mostrar lo que son. En la parte de micrófono. Que es el controlador primario de captura de sonido. Que es el único que me muestra. Y en altavoz. Te va a mostrar. Lo que es el BenQ. Mi monitor. Y te va a mostrar los que tengas de altavoces. Ok. En la parte de red. Puedes habilitar lo que es el puente de red. Y ahí tú configurarlo. En la parte de atajos. Aquí tú puedes configurar los atajos. Ya que para volver. Se presionas el escape. Para la página principal sería F1. Para cambiar la aplicación F2. Y así por ejemplo. Para lo que es la pantalla completa. El F11. Pero si tú quieres tener. Otro atajo rápido. Puedes cambiarlo. Y aquí te dice los otros. Ok. En la parte de fondos. Aquí ustedes pueden. Seleccionar un fondo. Para que. Les muestre uno diferente. Si ven. Si me muestro el fondo. O puedes elegir un fondo. De tu. Escritorio. De tu equipo. Más que nada. Lo que son otros ajustes. Aquí te da para girar la pantalla. Automáticamente. La puedes deshabilitar. Pantalla horizontal. Forzada. Habilitar o deshabilitar. El tamaño de ventana. La parte de iniciar. Los modos de pestaña. Los permisos de root. Y estas otras opciones. Aquí puedes cambiar. Lo que es el idioma. Entonces. Ya nada más. Ustedes le dan en guardar. Y le dan en reiniciar. Ahora. Ahora. Y bueno. Ya si ustedes quieren. Instalar lo que son. Juegos. O aplicaciones. Nada más. Se van a la parte de. System. Y aquí está. Lo que es la Play Store. Y a ustedes. Le dan en iniciar sesión. Y. Ya ponen lo que es. Su correo. Y. Pues ya empiezan. A descargar los. Programas. O juegos. Realmente. Que. Comúnmente. Ustedes juegan. Ya que muchos. Lo utilizan. Para. Eh. Instalar lo que es. El Free Fire. U otros juegos. Ok. Y pues bueno. Y aquí ustedes pueden checar. Las demás opciones. Que aquí tiene. Por ejemplo. Pueden ver la parte de configuración. Lo que es. El mapeo del teclado. Subir volumen. Bajar volumen. Lo que es la pantalla completa. Si la seleccionamos. Ahí nos muestra. Lo que es la pantalla completa. Y si nosotros. Eh. Presionamos F11. Regresamos a la pantalla normal. Y ya ustedes. Pues ya igual. Se ponen. A ver. Pues. Todas las demás opciones. Para que vayan. Conociéndolas. Ok. Entonces. En la descripción del video. Te voy a dejar. El link. De. Mi afiliado. Para que lo descarguen. Desde ahí. Y pues. Apoyen. Ok. Ya si ustedes. Quieren. También registrar. Con su link de afiliado. Para que otros lo descarguen. Nada más. Se van hasta la parte de abajo. Y aquí te dice. Únete ahora. Lo seleccionas. Y le das. En. Únete ahora. Te dice. Programa de afiliados. Únete ahora. Y le das. En. Registrar una cuenta. Le das. En. Iniciar sesión. Con google. Y entonces. Aquí ya. Inicia sesión. Con google. Y ya sigues. Todos los pasos. Para que. Te unas. A lo que es. Los afiliados. Ok. Entonces. De esta manera. Terminamos. Este video. Espero te haya gustado. No olvides. Suscribirte. La de like. Comenta. La de clic en la campanita. Para que recibas. Las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.